Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Saludo con especial aprecio a nuestras amigas y amigos mexiquenses que nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación. Con el permiso del diputado Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Diputación Permanente, así como a cada uno y cada una de las integrantes de la 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, haré la siguiente exposición. El diputado Enrique Vargas del Villar y su servidora, diputada Miriam Escalona Piña, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 2.18 del Código Administrativo del Estado de México para establecer un programa que brinde atención veterinaria a los animales de compañía en los 125 municipios del Estado de México, la cual se denominará Red Mexiquense de Alianzas en favor de la salud de los animales de compañía, al tenor de lo siguiente. Tener un animal en tu vida no te hace mejor persona, pero cuidarlo y respetarlo como se merece, sí. El incremento de animales de compañía en las ciudades y en las comunidades son resultado de los diversos beneficios hacia la población. Estudios demuestran que las mascotas influyen de manera positiva, no sólo en el bienestar general del ser humano, sino también en tratamientos especiales como lo son terapéuticos, fisiológicos, psicológicos y psicosociales. El último censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que en México hay 35.219.141 hogares, de los cuales el 70.98% de ellos tienen al menos un animal de compañía. Para ser más específicos, la Encuesta Nacional de Bienestar ha reportado que ha dado un panorama general sobre la situación poblacional de perros, gatos y animales de compañía, en donde alrededor de 25 millones de hogares mexicanos albergan un aproximado de 80 millones de animales. México es el segundo país en el mundo con más animales de compañía. A pesar de estas enormes cifras, muchos de estos animales, en caso de una emergencia médica, no cuentan con un respaldo para tener su atención. Esto es que, si bien en cada uno de los municipios, en apego a sus facultades, generan diversos programas dirigidos al tema de la atención de los animales de compañía, no existe un sistema de seguridad social que permita atender emergencias de estos, así como de aquellos que se encuentran en situación de calle. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, basándose en el principio de la defensa de la vida, propone en este trabajo legislativo las siguientes acciones. Acción primera. Se propone que en las páginas del Gobierno del Estado y de cada uno de los municipios se destine un espacio para que los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios tengan un espacio para publicar información sobre la atención veterinaria en emergencias. Y así los tutores de los diversos animales de compañía se puedan comunicar para recibir la información efectiva y oportuna. Acción segunda. En el caso de que los animales estén en situación de calle, se deberán generar los acuerdos entre las autoridades estatales y las autoridades municipales para poder otorgarles la atención veterinaria correspondiente. Acción tercera. En la búsqueda de un ejercicio de gobierno abierto, proponemos que se realice un foro anual en el que participen las autoridades estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la Universidad Autónoma del Estado de México y todos los interesados para que se pueda mejorar el esquema de atención y se puedan generar las propuestas de reforma y ajuste de reglamentos en la materia. Este trabajo legislativo muestra que la política, el diálogo y el trabajo coordinado de todas las fuerzas en el poder legislativo dan como resultado soluciones efectivas en favor de todas y todos los mexiquenses que tengan animales de compañía y de todos aquellos animales en situación de calle. Por lo anterior, invitamos a todos los grupos parlamentarios de esta soberanía a sumarse a este esfuerzo parlamentario e impulsar su aprobación. Todos los animales poseen derechos y merecen un respeto equiparable al que existe entre las personas. Por una comunidad en donde valoremos y respetemos la dignidad, atendemos las necesidades y somos voz en este Congreso de las familias mexiquenses. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.